¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Aris. El día de hoy quiero que vayamos a desayunar a un lugar muy especial, algo muy rico, será una sorpresa. Así que quédense a ver este video. Pero primero vamos a entrenar un poquito. Estamos aquí en unas canchas de tenis donde me invitaron a pelotear un rato, así que vamos a darle. Chequen estas bonitas canchas, son las 7 de la mañana, papadres. Lo que son las cosas de la vida, uno nunca sabe lo que puede pasar. Hay gente que conocemos. Vamos a entrenar con Vale. ¿Qué onda, Vale? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy bien. Vale me dio clase hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, como 20 años, ¿no? Cuando éramos chavitos, sí. Bueno, los que están aquí conectados en el canal ya saben más o menos cómo fue que yo empecé. Recuerden que yo empecé trabajando en un hotel como bolerito. Hubo un tiempo que yo dejé de trabajar ahí y no podía jugar tenis, entonces Vale estaba en las canchas del Villanueva. Y ahí me dio clases unos meses, me apoyó bastante también, porque bueno, en aquel entonces yo no podía pagar las clases, así que ella me apoyó un tiempito, ¿no? Cuando estuvimos unos meses ahí entrenando. Así es. Y estuvo, la verdad que bastante padre. Así que bueno, pues hoy, 20 años después, digo, nunca hemos tenido así como que totalmente el contacto, porque hemos estado aquí en playa. Siempre. Siempre, entonces hoy vamos a entrenar. Ya hemos estado entrenando otras veces anteriormente, pero bueno, hoy vamos a seguir entrenando. Qué lujo, ¿no? Poder entrenar con un alumno que lo conoce desde cuando era pequeño. Sí, sí, sí. A mí también me está pasando eso. O sea, otros chicos que yo les di clase, que también ya empezaron a trabajar en el tenis. Está padrísimo eso. La verdad que qué chido. Muy lindo. Muy orgullosa de ti. Muchas gracias. Igual, igual. Pues ya vamos a darle un ratito. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿En el cuatro año? Ajá. ¿Por qué no se dejaba? Ya. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estaba como creo que 24 horas, 25 por ahí en la segunda, según decía el coche, no lo sé, pero sí muy muy rico. Y bueno, también para que sepan, ojo, bueno, cuando vean el video a lo mejor ya pasó, pero otra vez tenemos alerta de tormenta tropical, así que pues... Aprovechamos los que ya siguen los que ya saben que una tormenta tropical no es algo tan peligroso. Solamente tomar algunas precauciones, pero ya hicimos un documental, vayan a verlo, pero bueno, estamos en contacto, así que ya terminamos, vámonos a buscar algo de comer, a ver qué podemos encontrar. Nos vemos ahorita. Gracias mal, gracias a ti. Bueno, pues ya llegamos. Bueno, pues ya llegamos donde está la cochinita, y para que ustedes sepan, esta cochinita la hace el papá de un amigo, ya vi que está su hermana ahí. Hace mucho tiempo que no vengo a visitarlos, así que vamos a ver también su reacción, así que acompaña y vamos. Sabes que la cochinita va a estar buena cuando está en un triciclo y dice que hay para noches y además hay salgutes, no inventes. Hola, don Mario, ¿cómo le va? Hace mucho no nos vemos. Oye, ¿qué te pasó? ¿De qué? ¿Por qué? ¿O qué? Ya quedaste más moreno que de antes de los perros. Te pasas un perro, gallo, la verdad. ¿Qué le damos a ver? Saluda, don Mario, él es el papá de José. ¿Sí? José, mira, te mandamos un saludo aquí, estamos con tu papá, venimos a comer la cochinita, la rica cochinita. Vean qué rica se ve esta cochinita, para que tengan un poquito más de idea. Esta cochinita es la original de Panabá, Yucatán. ¿O no? ¿O me equivoco? Ah, pero por supuesto. Aquí se entierra la cochinita. La cochinita original debe ser enterrada. Y sí, estamos ubicados en la calle 12, entre 115 y 120 avenida. Así que ya saben, si quieren comer una rica cochinita, como estamos haciendo nosotros después del entrenamiento, pues vengan por acá. Con mucho gusto les va a atender aquí don Mario, también está por allá Yanni, que no quiso venir. Ahorita vamos a ver si le llamamos, esperen un segundo. Aquí ya listos y preparados con las salsitas y la cebollita que no puede faltar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues invita a todos los suscriptores a comprar su cochinita. Les invitamos todos los domingos aquí en la 12, entre 115 y 120, Colonia Ejido. Rica cochinita pibil enterrada. Si quieren encargos, adelante pueden mandar mensaje. Tenemos el número de igual de hace pedido o por Facebook. Aquí el señor sabe contactarme, así que pues. Vamos a dejar abajo en los comentarios el perfil de Yanni para que puedan ponerse en contacto con ella. Y este, pues sí, aquí pueden comprar unos ricos panuchos y salbutes. En otro video si ustedes dejan sus comentarios si quieren ver los panuchos y los salbutes, haremos un salbute. Ahí está, 6 y media, 10 de la mañana, 100% yucatecos. Bueno, ya saben la invitación, así que bueno, ya está lista, miren, ya está lista la cochinita. Ya está lista para que nos la llevemos, vamos a comer en casita. Y pues ahorita vamos a pasar también a comprar unas buenas tortillitas que me gustan mucho. Claro que sí, ahorita están saliendo las tortillitas y gustan pasar a... ¡Ah, caray! A ver, a ver, a ver. Este video ha dado un giro inesperado. Me dicen que están haciendo tortillas a mano, ¡no puede ser! ¡Buenas, buenas! ¡Oh, cómo le va! ¿Cómo está usted? Bien, bien. Aquí estamos sacando las tortillas. Mantengamos la sana distancia, pero la verdad es que hace mucho que no vengo a visitarlos. Verdad que ya los tenía muy abandonados, perdón. Ya me voy a Zamorini, me viene. No, ¿cómo va a ser? Y aquí están las tortillas calientitas. Y aquí ya ven, están echando las tortillitas, no inventen. A ver, a ver, así es el proceso. Muy bien. Aquí. Excelente. ¡Qué rico! Vamos a comer bien rico el día de hoy. Oiga, pues yo voy a querer tortillas para llevar. ¿Se puede? Ahí sale. Perfecto. ¿Y las venden también, supongo? Claro que sí, directamente. Mira, además te invito una. Te invito una para que comas. Ahorita y las pruebes. Pues ya me invitaron a una tortillita, así que vamos a probar. Este cubrebocas estorba, así que. ¡Me como, me como! Está caliente, está quemando. Está buenísimo. Y con la cochinita, va a estar mucho, mucho, mucho mejor. Vamos a ver aquí cómo se infla. Vean, vean, vean cómo está la tortilla. Y creo que estas tortillitas también luego las aprovechan para hacer panuchos, ¿cierto? Panuchos, sí. Panuchos y salbutes, riquísimos. Oigan, ¿y qué creen? Me están diciendo que también venden mondongo o menudo. Vean esto, qué rico. Se ve ya listo para servir, así que ya saben. Miren, está saliendo el humito calientito. Y como decimos los mexicanos, si estás crudo, un buen menudo te vendría bastante bien. Mondongo, pancita, como lo conocen en otros lados. Así que ya saben, una vez más la invitación. Qué están esperando, pensando qué van a comer, qué van a desayunar. Cómo se van a curar esa cruda. Aquí calle 12, entre 115 y 120, ya ahora. Todos los domingos hay rica cochinita y mondongo. Y entre semana, ricos panuchos y salbutes. De seis y media a diez de la mañana. Hagan sus pedidos de preferencia, porque esto, miren, se acaba, se gasta, hija. Pues don Mario, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Pues bueno, amigos, vámonos a la casa. Vamos a comer esta rica cochinita. Así que nos vemos en un momentito. Vámonos. Y pues bueno, ya una vez en casa, tenemos todo listo para poder disfrutar de esta rica cochinita. Así que vamos a prepararnos un rico taquito. Con mucho cuidado, porque esta es una operación muy, muy delicada. No me manchen, vean eso. Esto sí se ve muy, muy rico. Vamos a agarrar mucha carnita. Porque me gusta mucho la carnita. Con mi torquillo, te hecha a manito. Así, bien. Obviamente, sí, porque el cuerpo también necesita un poquito de grasita, como no. A ver, mis amigos nutriólogos, díganme qué tan bueno, qué tan malo puede ser esta rica comida. Seguramente ustedes también comen cochinita, como de que no. Y saben qué? Una cosa que yo les puedo ir comentando. Pues, busquen el equilibrio. A mí me gusta de verdad, de vez en cuando, comerme mis tacos de cochinita. Y sí, lo debo de confesar, ni modos. Una coquita. Lo siento. Pero miren, trataré de medirme. Trato de medirme. Pero es algo que me gusta y lo disfruto. Realmente disfruto tomarme un buen refresco de cola. Vean esto, vean este rico taquito. Provechito, vamos a ver. Vamos a probar. Oye. Es justo el sabor que estaba yo buscando en una rica cochinita. De verdad se siente la diferencia, se siente el sabor. Miren, yo no soy ningún experto en comida, pero me gusta comer, eso sí. Y para mi gusto, para mi paladar, créanme, de verdad, esta cochinita está muy, muy rica. Así que ya saben, ya tienen la información, dónde la pueden conseguir, dónde la pueden comprar. Y yo ya los voy a dejar, voy a disfrutar de mi rica cochinita. Y pues nada, les agradezco por ver este video. Ya saben, comenten, compartan, den like, síganme en todas las redes sociales. Y ya incluso empezamos con esto del TikTok, tanto que me negué. También estamos empezando un nuevo proyecto. Vayan a buscarlo siempre aprendiendo. Búsquenlo por ahí en YouTube a ver qué sale. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y ahora sí, vale la pena decir. Y uno, bye.